Un grupo de operadores turísticos invitados por el rector del colegio Aquileo Parra visitaron y conocieron el estado actual del auditorio o centro de convenciones, el cual después de varias administraciones departamentales continúa sin ser puesto al servicio al público. Actualmente solo falta la silletería y el sonido. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Como parte del acuerdo de voluntades y responsabilidad social que tiene el técnico Aquileo Parra para Combarichara, se ha logrado la construcción de un centro de convenciones, un esfuerzo de voluntad de los gobernadores anteriores y el actual gobernador, el doctor Lidia Tavera. Este centro de convenciones tiene acogida para 420 personas totalmente dotado, aire acondicionado central, salón de proyecciones de video bin, planta eléctrica de emergencia, de tal suerte que es la posibilidad para tanto los operadores turísticos como los hoteleros poder ofrecer una posibilidad real de convenciones y congresos a nivel nacional. Esto, repito, permite potencializar la capacidad turística para barichar en el sentido de, en cualquier época del año, poder ofrecer convenciones y congresos hacia toda la comunidad porque los beneficiaros serán todos los barichares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!